Y tú que eres cop, sí, vea, y tú que eres cop, sí, bien, tú que eres cop, DJ, y yo que soy, MC, para que solo pilles rap duro y no te equivoques, en nuestro escenario improvisa hasta el disyokey, agarro el micrófono, miro hacia el público, serio, somos MCs, rap solo, no te hagas llamar MC si no controlas el micrófono, porque pocos pocos harán y las niñas se irán a por otro, me buscarán, me encontrarán y tendrán su plan, que harán si hacemos, tiqui, tiqui, tán, aquí estoy, año tras año mi vida es flow, rap and roll, MCs, kid and play, si yo, a mí, si no te gusta mi rap me suda la polla, MCs got the law con sus paranuos, sin el micrófono en la calle a mí me llaman buen vive, que viendo a los demás felices bien vive, yo solo pido que el rap me de dinero, pa' eso cuido mi estilo como un grafitero y nunca ofrezco mierda, tú sabes mi nombre, profesional del rap, MC, poderoso como Mario Conde, intocable, y que me vais a enseñar, revoluciones contra reyes siempre hubo, pero no al rey del hardcore rap, vine, vi y vencí, como César, yo Casey, el rap solo mi empresa, que vais a hacer si la vida es así, y mis padres querían un médico, y he salido MC, 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 PC yo me ha vuelto tip, MC, ya es hora de mojar tus plac, MC, PC yo me ha vuelto pollacón, MC, no voy a deshacer esto en tu casa, MC, PC yo me ha vuelto tip, MC, ya es hora de mojar tus plac, MC, para todos mis enemigos, enemigas, el segundo párrafo es así, yo hablo de sexo, no de machismo, de que me acusas, yo solo desabrocho blusas, recorro cuerpos, cremalleras, sostenes y todo lo que me echen, y ya que yo aprovecho que aprovechen, así pues tranquila, cojones, Casey, yo respeta, solo dedica versos y en tu puta camiseta pone, yo soy el machista, venga, pírate, estoy hasta los huevos de oír mierda, respétate, no tengo que dar explicaciones, tú decides si lo quieres y escuchar o no, yo solo pongo todos tus ecualizadores en rojo, y a ti te pongo bien, tu límite es el cielo ahora, ven, cuéntame, que te pasó, que te cansaste de tanto final feliz en historias de amor, pues eso es lo que te da el funk y el pop, but not me, cause I'm the hardcore composer, yo hago versos húmedos y así destaco, y es que tu novio es más guapo pero es un toyaco, y eso le jode a él tanto como a ti, me ves en el escenario y el corazón te traiciona, y yo soy MC, Casey, yo me he vuelto deep, MC, te asodas de mojar tus plac, MC, Casey, yo me he vuelto toyacón, MC, no intentes hacer esto en tu casa, MC, Casey, yo me he vuelto deep, MC, MC, ya es hora de mojar tus plac, MC, Casey, yo me he vuelto toyacón, MC, no intentes hacer esto en tu casa, MC, Contra ti toyacón, yo desarrollo mi acción, tan solo escucha mamón, competición es non, quieren venir a competir en el micrófono, MC, cojo, lo mato, lo culo, me lo oyo solo, ¿Quién tiene más estilo que yo? En el micro un violador, Casey, yo, si oyéndonos parece fácil hacerlo bien, yo tengo el canon, entro en el salón y os pongo a cien, Casey, yo, el hijo de puta es invencible, tumbarme es dolorosamente imposible, es Javier, ojo de culos y barra en tu ciudad, si vienes con guerras te doy la mano y digo paz, no voy a entrar al trapo, no es mi trabajo, solo engancho al micrófono del cuello y así me relajo, ya que las pajas me saben a poco, tanto rap solo a tu coño, al más puro estilo bárroco, el ritmo es víctima que guarda respeto, mi verso un asesino, elegante y discreto, a mis colegas les llaman los violadores, a mi me llaman Spice Boy porque soy corruptor de menores, ¿y tú qué quieres? ¿qué haces aquí? ¿o es que los nervios de tu culo aún quieren algo de mí? No creo, ya me acostumbré a la polémica y esta vez tampoco vine para quedar bien, toyacos y toyacas van del palo, yo les meto el palo por culo, culo tan chulo y tan crudo y tan cojonudo que lo he tomado en serio, merecen mi respeto en el micrófono, les dije a las menades, raptad a las musas, hoy no quiero fallos, ¿me oís? no quiero excusas, he venido a triunfar, los dioses así lo quieren, los micrófonos arden, las cabezas se mueven, violadores vuelven, la misión ahora es beneficio verde, sacar del déficit a rap solo y que me recuerden, ya que he puesto mi vida en esto y te voy a repetir, que pude ser torero y futbolista, pero él salió MC, en case yo me ha vuelto deep, MC, ya es hora de mojar tus black, MC, en case yo me ha vuelto toyacos, MC, no intentes hacer esto en tu casa, MC, en case yo me ha vuelto deep, MC, ya es hora de mojar tus black, MC, en case yo me ha vuelto toyacos, MC, no intentes hacer esto en tu casa, MC, bien, fueron violadores del verso, joder culo Xibarra, en el micrófono estuvo, estuvo DJ brutal también, y la jet set, Santiago Comet, Logan Castañet, haciendo la música, y tu vivo y real, te vas a hacer gárgaras con la regla de tu puta madre, hijo de puta, competición es non-subnormal, ya sabes que Zaragoza tuvo el funk, aunque eso sea lo que más te joda en esta vida, y tu que tienes, aparte de rumores y cotilleos, mira tío que te joda en el culo, no vengas a tocar los cojones a Zaragoza, esto es 1998, hijos de puta, ey corta esta mierda y agórtala, agórtala tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!